¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibom y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Me pilláis ya aquí preparando que he hecho el entrenamiento de los jugadores, ¿vale? Y he visto el vídeo, así que empezamos con esto bastante, bastante bien. No han subido tampoco mucho, salvo Borja Barrenetzea que está cerca de llegar a los 90 y ya veis que Luquita Zidane también está cerquita del 76, igualando a Rubén Blanco, aparte ya ha mejorado ahí un poco. Ya terminó el periodo de fichajes, os voy a enseñar. Me han hecho oferta por mina, pero no he tenido ni ocasión de responderla, no sé ni cuál es el precio que me han pasado porque no tengo aquí la oferta hecha, debió de ser en el último día y nada. La de Denis Suárez, que esa sí que la había visto y creo que eran 27 millones. De Jokuz lo me ofrecieron, 29 millones, no he aceptado. Y Beiris Méndez tampoco la he visto, ¿vale? Me han ofrecido esto por José García, que claramente lo he vendido, son 13.000 euros, pero bueno, me da un poquito más igual. Y poquito más, poquito más chicos, poquito más que comentaros. Vamos a jugar contra el querido Granada, así que voy a cambiar un poquito la táctica. Vamos a dar descanso a Mina, vamos a bajar a Mayoral, vamos a meter a Morelos. Y en el día de hoy, en el partido de hoy, vamos a jugar con Vieira en vez de... a ver... Fran Beltrán tiene aún atributos, sí, Brais Méndez creo que no, con 25 años creo que ya está en decadencia, es que manda huevos, ¿eh? Y Denis Suárez. Vamos a... este tiene potencial bastante, sigue formándose, vamos a meterlo por este. Y vamos a meter a Ogusu por Jokuzlu. Vamos a darle descansitos, nos quedan muchos días, muchos partidos por medio para jugar la Champions. Y... vamos allá, voy a meter... no, no voy a meter a Mikolenko. Vamos a jugar así y... No, iba a meter también a Pozo, pero yo creo que no le voy a dar minutitos a Pozo. Y luego, primer cambio que voy a hacer va a ser meter a Gotze, que también lleva bastantes partidos sin jugar. Esperad un momento, igual puedo meter alguno de los no habituales. No, venga, lo vamos a dejar así, porque ni Kana ni Borja Barrenetzea creo que vayan a jugar. De hecho este, voy a tratar de subirlo lo máximo posible, tiene mucho potencial. Y... y a ver qué pasa. No hemos cedido más jugadores. Entonces, yo creo que tengo una buena plantilla para... Tras eliminarme de la Copa, pues... No tengo mucho más que... Mucho más que poner, ¿sabes? No tengo muchas más rotaciones. Vamos a tratar de potenciar lo máximo posible a Lukita Zidane. Y vamos a darle a jugar el partido. Tiene buena gente en el medio del campo, ¿eh? Tienen alguno ahí de 71, 79. Lo he visto. Vamos a quitar ya la musiquita. Y metemos ahí el sonido del juego. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, chicos. A ver si tenemos... Si tenemos suerte. Y podemos subir un... Un puestecito. No, no nos da para subir puesto. Pero bueno. Ahí estamos. Jugamos contra el Granadita. El Sevilla también está jugando y ganando ya. A ver qué pasa. No están jugando bien sus centrales. O aparentemente creo que son sus centrales. A ver si tenemos alguna buena ocasión y podemos meter gol. Si no, me tocará meter la chicha. Lo de siempre. Meter a Mina. Borja Mayoral lo intenta, pero nada. No sale bien. Vamos a ver si tenemos un buen centro. Tiro libre al Celta. Vamos allí. Se bugueará como siempre. Se ha lesionado Denis Suárez. No me lo puedo creer. Denis Suárez que es de los que menos me interesa que se fastidie. Vamos a meter a Bryce Méndez en vez de a Gotze. A pesar de lo que he dicho. Porque es una lesión. Luego ya meto a Denis Suárez por Morelos o por Borja Mayoral. Eso ya lo veo. Y si veo que no vamos ganando, pues meto a Santimina. Una pena lo de Denis Suárez. Esa lesión. A ver qué pasa. Vamos a saltar esto. No sé qué está pasando ahí. Una oferta que... Uy, una oferta. Una ocasión que se fue a la mierda. Por lo que parece. A ver qué pasa. Nos vamos a ir al descanso con 0-0. Parece saca de portería. Lucas Ciudad ahí saca un poco raro. Pero bueno. Tenía que sacar un pelotazo. Vamos a pasar al segundo tiempo. Y Morelos, tío. Yo te doy minutos. Yo te doy minutos. Pero no los aprovechas. Bryce Méndez. Morelos. Es Mayoral. Morelos arriba, tío. Ah, qué rabia. Pues no me la voy a jugar. Voy a meter ya a Santimina. Vamos a meter a Santimina. Yo lo siento por ti, Morelos. Te da un minutos. No. Vamos a meter a Gotze. Y vamos a cambiar a Mayoral y a Gotze de posición. A ver si tenemos algo de suerte. Morelos, has jugado 54 minutos. No te puedes quejar. Vamos a meter a Gotze. Y si en el minuto 75 no tal, meto a Mina. Lo tengo clarísimo porque tampoco es plan de perder puntitos ahí que en principio deberíamos tener opción de conseguirlos. Pues nada. Metemos a Santimina. Metemos a Santimina. Vamos a quitar de aquí... Quita a Fran Beltrán. Vamos a quitar a Fran Beltrán. Vamos a darle descansito con doble delantero. Con doble delantero. A ver si hacemos algo, ¿eh? Es un poco arriesgado lo que acabo de hacer. Es un 4-4-2. No es como estamos jugando habitualmente. Pero bueno, estamos jugando en nuestra casa. Le sacamos 13 disparos. 4 de ellos por dentro. Me está tocando un poquito la moral. Porque... ¿Tienen ellos opción? A ver. Vamos a esta. Vamos a Vieira. Vamos a Vieira. Vamos a ver. La abre. Ahí. Opción. ¡Y golito de Gotze! Sabía yo que tenía que confiar en Gotze. Muy buen golito de Gotze. Que se mete... Que mete golito. Y nos puede dar la victoria, ¿eh? Nos puede dar la victoria. Iba a hacer un cambio, pero bueno. Ah, bueno. Si no puedo hacer cambios. Que claro. Se lesionó Suárez. No, opción de ellos. No, dime que es final de partido. Dime que es final de partido. Por Dios. Dime que es final de partido. Roca. No. Uf. Golpea en el poste. Y esto espero que sea ya sí o sí. Final de partido. Final del partido. Nos llevamos la victoria gracias al golito de nuestro querido Gotze. Hemos sufrido ahí un poquito. Pero bueno. No ha ido mal. No ha ido mal. Una pena lo de Denis Suárez. Tenemos... Buah. 5-1. Le metió el Sevilla al Villarreal. Golpe duro para el Villarreal. Que se descuelga un poquito. Tras dos partidos seguidos. Y jugamos nosotros contra el Sevilla. Jugador del mes. Y nuevas vacantes de empleo. No me interesa. Eso ni lo abro. Bryce Méndez. Pues mira. Bryce Méndez. Jugador de tal. Y... A ver qué empleo son. Levante. Cádiz. Queen Park. Rangers. Edimburne. Nah. Vamos a... A darle aquí a continuar. 7 de febrero. 7 de febrero es el siguiente partidito. A ver si vamos un poquito rápido. Estamos aún a día 5. El Everton quiere a Oana. Va. Vamos a quitarle de esto. No me interesa ya el portero. Lo que hice en su momento. Pero... No lo voy a fichar. Así que... Que se lo quede otro. Eh... Vamos a darle a continuar. Creo que se quedaba libre. Mira. 4-1 el Real Madrid. Gana el Betis. El Valencia gana. Y la Real Sociedad empata contra el Barcelona. Eh... Empata el Barcelona. A ver si tenemos nosotros la misma suerte. Cuando nos toque. Que creo que nos toque en breves contra ellos. Vaya partiditos, eh. Sevilla. Atlético Madrid. A la vez. Que es un poco así más tal. Y Valencia otra vez, eh. Nos jugamos ahí bastante. Lesionado durante un entrenamiento. Borja Barrenechea. No me lo puedo creer. Mi mejor central... Se fastidia, eh. Borja Barrenechea. Vamos a meter... Araujo. Tiene buena motivación. Me cago en la mar. Y Suárez parece que ya está. Vamos a meter otra vez a Bryce Méndez. Vamos a meter otra vez a Mina. Vamos a poner arriba a Borja Mayoral. Y... Y creo que ya, ¿no? Ah, no. Jokuslu, claro. Jokuslu. Aquí sí que no me la puedo jugar. ¿Cuántos días tienes? Tienes para siete días. Me cago en su madre, tío. Vamos a darle a entrenamiento. Vamos a entrenar. He vuelto a poner defendiendo... De potenciar la defensa. Precisamente porque mejor el Borja. Pero se lo va a perder. Así que nada. Para el siguiente vídeo trataré de tenerlo ya con... Con buena tal. Mira, Borja Mayoral sube ahí bien. Y a ver si Luquita Zidane sube ya el 76. Ver el vídeo después para hacer este entrenamiento. Y a ver si subimos. Borjita Mayoral muy bien. 79, tío. De valoración. Morelos no sube una mierda. Esto es un fake. Y Vieira también. Se lo está... Se lo está estancando ahí de mala manera. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Jugamos contra el Sevillita. Y... Y a ver. A ver, a ver, a ver. Cómo nos funciona esto. Cómo nos funciona el equipo. Sin Borja o Barreneche ahí en la defensa. Me preocupa un poquito, ¿eh? Me preocupa un poquito. Y voy a meter a Mikolenko. A meter a Mikolenko. Es que tiene mejor moral. No, venga. Vamos a jugar así. Me la juego un poquito, ¿eh? Contra el Sevillita. Vamos a ver si no nos sale. Tiene muy buena media. Ellos también. Con Oyarzabal arriba. Vamos a quitar ya la musiquita. Vamos a pasar. Jugamos en casa. Tienen ellos primer minuto. Con Rakitic ahí. Torres. Primera opción para ellos. Puede terminar en gol. Esperemos que no. Buah, solísimo. ¡Fua, qué suerte! No me la voy a jugar. Vamos a poner instrucciones. Muy mentalidad. Muy defensivo. Yo lo siento, chicos. Pero me parece bastante... Bastante destacable esta opción. Vamos a poner muy defensivo. Y ya está. Fran Beltrán. Jesús Navas. Ahí está. Amarillita y amarillita. Esto no puede ser. O Campos. Nada, nos van a... Parece que nos va a dar un repasito el Sevillita en este partido. Rakitic. Igual tenía que haber sacado a Mikolenko. Viene todo el peligro por esa banda izquierda nuestra. Y gol de José. ¿José? ¿Será William José? ¿Habrán fichado a William José? No me he fijado en los fichajes. Vamos a saltar. William José. Efectivamente. El Sevilla se hace con los derechos de William José. Y ya nos ha metido gol. Destacado ese fichaje. Y nada, nos aleja un poquito de la Real Sociedad que va líder con seis puntitos. Nos podíamos haber acercado. Habían empatado la Real Sociedad y el Barcelona. Nos podíamos haber acercado un poquito más arriba. Oliver Torres. Amarillita. Oyarzabal está jugando muy mal. Cuesta por mi parte también está jugando bastante mal. Pero bueno. Igual tenía que haber metido a Hidó. En vez de Araujo. Pero tiene más media el otro. Yokuslu. Si jugasen mis canteranos bastante. Estaría bastante guay en los cedidos. Para tratar de subirles ahí. Y luego tratar de potenciarles lo máximo posible. Vamos a tratar de que los entrenamientos después nos cuesten ahí más baratos. Y poder potenciarlos con las moneditas que nos dan. Nos vamos al descanso con 0-1. Sí que es cierto que ya voy perdiendo. Ya me da igual perder por 0-1 que por 0-3. Vamos a poner esto así. Fran Beltrán tiene amarillita. También hay que recordar que no tenemos a Denis Suárez. Vamos Mayoral. Por favor mete gol Mayoral. Que me metiste goles. No. ¿Por qué pasas atrás? Suárez. Ah que pero Suárez ya está. Es verdad. Ya estaba recuperado. Vamos a ver. Tira Suárez. ¡Golazo de Suárez! Vaya golazo de Suárez desde su casa. Vaya golazo de Suárez desde su casa. Sí, 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 sí. Vaya golazo de Suárez. ¡Uf! Nos deja igual que estábamos. Nos deja igual que estábamos a 5 puntos de líder. Ojito, ¿eh? Está jugando bastante bien todo el equipo. Y ojito. De Arzaba lo quitan. Meten a Suso. Suso que estaba en el... En el Milan. Estuvo en el Milan. A ver, Rakitic. ¡No, tío! ¡Luca! ¡Cógela ahí! Que no te la ha cojado Campos. No me lo puedo creer. ¡Qué mala pata! Tática. Vamos a ver. ¿A quién cambio? Tengo que meter Chicha. Vamos a... Vamos a meter a Gotze. Por Beltrán. Vamos a esto. Metemos aquí a Gotze. Y vamos a jugar con doble delantero. Me parece a mí. Me parece a mí. No sé por qué se le ha bajado ya a Gotze. Si no ha jugado. No ha jugado, tío. Vamos a meter a Gotze. Vamos a jugar con doble delantero. Lo que os decía. Me da igual perder. Por uno que por tres. Vamos a ver si funciona esto. Quito a Beltrán por la amarillita. No porque hoy esté jugando mal. Pero bueno. A ver, Méndez. Méndez. Bryce Méndez. A ver. Araujo, la corta. Gotze, a Rakitic. ¿Se la puedes quitar o no? A ver. No. Higo el desuso. Vale. Ya vamos así, de esas maneras. Así que ya me da igual. Vamos a meter a Vieira para que coja minutitos. Y vamos a quitar la mayor oral por Morelos. Ah, qué rabia, tío. Me da esto muchísima rabia. Tiro libre para ellos otra vez. Cosas que pasan. Vamos a... De hecho, voy a... Me da igual. Vamos a jugar súper ofensivo. Me da igual. Ya... Ganado por dos. Ya me da igual. Metemos ahí chicha. Me la he jugado. Me la he jugado de mala... De mala manera. Pero bueno. Gotze. A ver, a ver, a ver. Nada. No hay opción. Un córner que se queda siempre en nada. Así que... Pues lo de siempre. La sacan ellos y termina la jugada. No hay más. No hay más, chicos. Una pena. Una pena esto. Eh, no se han hecho los cambios. ¿Por qué no me salen los cambios como hechos? Fijaros. No tienen valoración... Ni Morelos, ni nada. Y aquí me aparecen jugando. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Bueno, ya está. No tienen ni valoración. Es que no sé qué leches ha pasado ahí. Se ha bugueado esto. La sacamos y... Nada. Una derrota que nos llevamos. Mal sabor de boca. Pero bueno. Cosas... Cosas que pasan. Y... Y ya está. Bajamos aquí un poquito esto. Empató el Villarreal al Atlético de Madrid. Vamos a darle a continuar y vamos a esto. La Europa League. Y nos toca contra el Atlético de Madrid. Que ha perdido un partido y ha empatado otro. A ver. Me fastidia esto bastante, la verdad. No sé... Bueno, da igual. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero que os vayáis pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. Paso el vídeo. No me falléis. No me falléis.